amigos de paraíso canino tengan muy buena tarde bueno que pena molestarlos hoy hoy puente festivo deben estar descansando pero quería comentarles una cosita muy muy puntual resulta que hay unas personas no sé cómo llamarle a esto inescrupulosas y avivatos en fin no sé no tengo el término que están estafando a la gente a nombre de nosotros el supuesto criadero se llama mi mejor amigo y botan fotos de internet están mandando lo más grave del asunto es que están mandando las ubicaciones de nosotros la ubicación de esto paraíso canino afortunadamente hay unos unos 10 clientes sitios que han tenido la delicadeza de ingresar a la página y verificar los datos con nuestros nombres marcándonos directamente a nuestros números listo entonces para que lo tengan muy en cuenta por favor verifiquen las páginas que sea criadero paraíso canino y los números que estén en la página a ese número contácten el número directo de nosotros es 3 10 3 11 43 84 bueno para que lo tengan muy en cuenta tenemos otros dos asesores que por favor les pido les pido que por favor cuando hagan cualquier negociación son los dos asesores de nosotros los cuales no voy a decir los nombres acá porque pues posiblemente ellos los vayan a usar ahorita que vean los vídeos listo pero entonces cuando se comunique con alguno de ellos por favor verifiquen con nosotros directamente 3 10 3 11 43 84 o al 301 658 99 91 es ahí les contestaremos les diremos si 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 realmente con la persona que estén hablando que no sea yo sea una persona de nuestro criadero bueno solamente son dos personas hombres los que trabajan con nosotros entonces por favor les pido verifiquen muy bien los datos verifiquen muy bien los datos porque sobre todo para para esta temporada se va a presentar muchísimo estafador y avivato que se quieran aprovechar de de las buenas intenciones de la gente bueno entonces tenganlo muy en cuenta somos criadero paraíso canino no somos que mi mejor amigo que mi mascota fiel que nada somos criadero paraíso canino son los tres asesores por favor verificar muy bien con estos números ya se los dije anteriormente entonces tengan muchísimo cuidado listo no se dejen estafar verifiquen las páginas por favor que lleven más de dos años de esto antigüedad por lo menos que tengan una página web verifique los en cámara y comercio diana industria y comercio en todos en todos lados y si van a eso se lo digo para cualquier compra virtual listo pero si van a comprar con nosotros por favor verifiquen directamente nuestras páginas oficiales que no tienen ningún otro nombre sino solamente el nombre de nosotros bueno entonces muchísimo cuidado con eso verifiquen por favor somos tres asesores a los números que le di anteriormente pueden llamar y pueden verificar los datos después de verificar los datos pueden hacer cualquier cualquier tipo de negociación bien o pero no se me dejen estafar para esta navidad que la plata está muy escasa como para que otro bellaco venga a hacer hacer de las suyas bueno amigos no siendo malos dejo ya terminar de descansar su puente festivo y y ahí nos vemos estamos para para servirles bueno tengan una feliz tarde recuerden que les habló fabio nelson solórzano de crear o paraíso canino bueno chao feliz tarde buenas tardes con la gente bueno 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 Gracias.